Hola, bienvenidos a BIS. En este vídeo vamos a ver cómo crear una nueva excursión. Una vez que iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña y accedemos a la página de inicio, podemos hacer clic en crear nueva excursión y accedemos a la ventana inicial del editor de BIS. Tenemos que rellenar una serie de campos como el título que es obligatorio. El resto de campos no son obligatorios pero es conveniente rellenarlos para hacer más fácil la localización y clasificación de las excursiones. Por ejemplo, podemos añadir etiquetas o seleccionar sobre una recomendación de las mismas. También podemos añadir un avatar de una imagen previa o de la propia galería de BIS. Y modificar la licencia Creative Commons por defecto de nuestra excursión. A continuación ya podríamos hacer clic en continuar. Y ya tenemos nuestra primera diapositiva. Para comenzar simplemente hacemos clic para añadir contenido que puede ser de tipo texto, imagen, diversos objetos. En este caso pues podemos añadir un título, un texto. Podemos cambiar el formato, el tipo de letra, la alineación. Añadimos también aquí otro texto. Y ya tendríamos una primera diapositiva. Para añadir más, pues vamos aquí a la opción de añadir. Y seleccionamos de entre cualquiera de las plantillas existentes. Por ejemplo, esta. Y volvemos a hacer clic para añadir contenido. En este caso pues podríamos añadir una imagen. Podemos seleccionar una URL de una imagen de internet o subir un fichero. Así como seleccionarla de cualquiera de los motores de búsqueda disponibles. En este caso yo tengo esta imagen. Y voy a copiar la dirección. Y la voy a embeber aquí. Hago clic en vista previa. Y finalmente añadir contenido. Puedo centrar la imagen. Puedo reescalarla. Y ya tengo una nueva diapositiva. Podría añadir una tercera, por ejemplo. En este caso voy a añadir esta plantilla. Aquí pondría un título, por ejemplo. Voy a poner Wikipedia porque voy a añadir aquí una página web que voy a embutir. En este caso sería un objeto. Y para embeber a web pues cojo la URL, la copio y la pego. Igualmente vista previa. Y añadir contenido. Aquí podría añadir otra imagen, por ejemplo. Aunque no es imprescindible. Por ejemplo voy a subir esta imagen. Hago clic en subir. Y en añadir contenido. Y la puedo mover igualmente. Una vez que ya haya añadido las diapositivas que necesito. Puedo iniciar una vista previa. Para ver el resultado y navegar por cada una de ellas. Y finalmente. Para guardar mi trabajo. Puedo hacer clic en el botón guardar. O directamente podría hacer clic en publicar. Esto implica que la presentación ya va a estar disponible para cualquier persona que se conecte a internet. Y aquí la tenemos. La podemos ver a pantalla completa. Y esto es todo. Muchas gracias.